Si yo empezara por aquí abajo, los blancos se me ensuciarían y aparte cada vez que estoy limpiando estaría tocando el tatuaje y al final se irritaría. Lo que no queremos es tocarlo más, terminarlo y dejarlo ahí. En esta lección te voy a enseñar a cómo organizar un brazo en tres días seguidos para no dañar tanto la piel. Lo primero que hay que tener en cuenta es dividirte el brazo. Vamos a utilizar tres días, o sea que haremos uno, dos y tres y vamos a organizarlo para tocar lo mínimo posible al día siguiente. Toda esta parte que hagamos hoy vamos a tener que dejarla terminada al 100% porque al día siguiente no se va a poder tocar. O sea que eso significa que vamos a tener que acabar haciendo blancos. ¿Por qué empiezo de arriba abajo? Por eso mismo. Como si yo empezara por aquí abajo, los blancos se me ensuciarían y aparte cada vez que estoy limpiando estaría tocando el tatuaje y al final se irritaría. Lo que no queremos es tocarlo más, o sea terminarlo y dejarlo ahí. De esta manera dejamos esto terminado con los blancos hechos. Al día siguiente estamos en esta parte y eso de ahí no se va a tocar para nada. Entonces nos lo vamos a dividir en tres días. Más o menos tenemos esta marquita de aquí, esta línea de aquí. Es una buena guía para terminar y al día siguiente poder empalmarlo bien. Así que nuestra idea sería terminar toda esta parte de esta línea, hacer toda la cúpula. Mañana igual, tenemos otra línea aquí, así que sería perfecto para poderlo unir al día siguiente. Haremos toda la cara y el tercer día ya lo que nos queda de la calavera. Si tienes que tener en cuenta de lo que empiezas, lo acabas. Entonces no te pongas una meta muy larga, ponte la más corta y si te da tiempo, te sobra tiempo y puedes avanzar más, avanzas más. Pero primero lo que sabes que tienes que hacer. La parte de abajo vamos a empezar muy despacito con la máquina muy bajita para no dañar tanto la piel. Y al día siguiente, lo poco que tengamos que unir, pues no dañar tanto la piel. Que no esté muy irritada, muy hinchada y que se pueda tatuar sin hacer heridas. Que no tenga la piel demasiado sensible. Así que hemos aprendido que hay que dividir el brazo en tres días. Dejar terminada cada día. Dejar un espacio para poder empalmarlo bien, que no tengas que cuadrar una línea con otra. Así que estudiar bien la imagen antes de empezarlo. Y saber que hay que tocar lo mínimo posible para el día siguiente. Así que hasta aquí esta lección y pasamos a la siguiente. Te excited. Chau. 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 Gracias por ver el video.